¡Seguimos adelante en sonríes, Gemma! ¡Pero mirá! ¡Pero mirá quién vino! ¡Qué cosa más! ¡El señor cara de papa, la auténtico! ¡Claro que sí, cara de papa! ¡Ay, le besé el ojo, qué fuerte! ¡Sí, claro! ¡Gemma, te vino el hambre, calculo! Sí, también, claro. Es que a esta hora el hambre me empieza a picar. Tengo como un piquete en la panza a esta hora. Bueno, tranquilo, Gemma. Que una Norquik es el primer plato ideal y es perfecta para cuando pica el hambre porque tiene apenas 60 calorías. Con este frío, aparte, cae bien una sopita. Aparte hay un montón de sabores nuevos, ¿eh? Como zapallo con almendras y un toque de crema, camarón con vegetales y un toque de vino blanco y choclo dulce con queso crema y un toque de nuez moscada. Viene cibarita, cibarita la cosa. Impresionante. Recibí el invierno con lo mejor de la sopa Nor. Claro que sí, con una sopa de estas, otra que bienvenida. Un abrazo le doy al invierno. Vení, mamá. ¡Qué genial! El señor el pibe, Gemma, conocer al señor Papa. Tiene el bigote de Manolo que oseían. También, también. Muy bien, con el señor Papa aquí en Estudios vamos a nuestro espacio de entrevistas en televisión. Tenemos, por ejemplo, a Ricardo Darín evocando a China Zorrilla. ¡Qué excelente fue, ídolo! En ídolo, sí. Estuvo muy bueno. Pero no me han llamado de la producción para el programa mío. Por favor, Gemma, juicio. Hay tiempo igual, va a ser. Coche Inciarte, José Luis Inciarte, sobreviviente de los Andes, relata una vez más estrategias que utilizaron, que pusieron en práctica para superar el frío en la montaña. Mujica, que se refirió a las tupabandas en el Senado. Y también Rubén Rada, que cuenta el día que fue hijo de Cacho de la Cruz. Mirá, qué dudo eso. O esto, mirá quién habla de mí. Yo fui como hijo de Cacho de la Cruz a Chile. Pero legal. No, legal no. Bueno, había un papel. Era el tutor. Era el tutor. Te trataba bien, era buen padre. El Cacho me sacaba, me mojaba el huevo duro, todo me sacaba. Se te hacía maldades, ¿no? Sí, era bastante. No puedo estar quemando a Cacho acá, pero... No, no, pero él no nos mira. Pero me mandaba a robar copas y cosas. ¿En serio? Sí, y yo iba, porque yo no conocía de la vida. Seguro, y él te llevó por el mal camino. Servilleta, espada. Todo eso. Una amiga robó una espada en un lugar. No, para. Y la metió en todo el trombón y sobraba el mango, la espada y la parte de adelante, la espada. ¿Un día no fue que se afanaron una calavera? Una calavera. En el desierto de Atacama, sí. No sabíamos qué era, nosotros conocíamos. Y agarramos esa calavera. Pero como no se dieron cuenta que era una calavera. Era una calavera, tenía toda la piel, la subimos arriba del micro. Era como una estaba momificada. Y les dábamos de comer. Y le decíamos a las empleadas que era un amigo ese murió porque la novia lo dejó. Y ella le traía comida de mañana y rezábamos con Calle y todos los músicos. Hasta que la cara se entró a pudrir. No. La dejamos en un hotel. ¿La dejaron en el hotel? Después del tiempo que estábamos en Montevideo, salió un artículo en un diario de Chile que decía, profanadores de tumbas que estuvieron haciendo de las suyas en el desierto de Atacama. Este frío no se compara con aquel. Sí, no sé, pero yo tenía 24, ahora tengo 69. Bueno, pesaba casi lo mismo que ahora, pero distribuido de otra forma. Pero allá arriba dicen que había menos 30. De noche no podías salir. Porque si ibas a hacer pis, el chorrito quedaba congelado. Por la mitad. Entonces usábamos una cámara de la pelota de rugby. Y hacían pis ahí, se iba pasando hasta tirarla para afuera. Y demoraba mucho porque venía calentita. Entonces la gente se la quedaba. Como una bolsa de agua caliente, ¿verdad? Pero, no, siento frío. Allá fue mucho peor. Te congelaba el frío. Si te quedabas quieto un ratito, ya los dedos no podías mover. No tenemos pruebas, pero teníamos la desconfianza. Es muy probable que tres, cuatro militantes fuera de nuestra disciplina hubieran emprendido otro camino. No sabemos si por otro proyecto político hubo una desviación de carácter bandido. Hablar de millones de dólares y con la peripecia que pagamos, que pasamos para pagar esos mil dólares cada tres meses. Un año comiendo remolacha y huevo y 15 años yendo con una motito a una feria. Y nos vienen a decir que manejábamos millones de dólares. Es por esto que dije, qué lástima que necesita el duelo. Es por eso. Hay dolores que no se arreglan con palabras. Yo me volvía loco en las grabaciones, viéndola como de golpe venía. Con una pieza de tela que a lo mejor había, o se la habían regalado. Había comprado caminando, porque caminaba mucho. Y llegaba con la pieza de tela y yo decía, China, ¿qué vas a hacer? Me voy a hacer unos vestidos, querido. Se hacía siempre el mismo vestido. Eso es lo que a mí me causaba gracia. Es difícil hablar de la China, eludiendo el plano emocional. Ella mejoraba todo. Así como se hacía la ropa, se hacía la vida. Es decir, era muy simple, divina. Qué linda frase esa última de Darin, ¿no? Una maravilla. Se hacía la ropa, se hacía la vida. Una maravilla. China sorrilla impresionante. Y Darin, que es un monstruo para actuar, para hablar, para entrevistas. Te rema todo. Es perfecto el loco. Sí. A mí me fascinó Darin. Lo queremos en el sillón rojo. Y me encantó la frase de Eduardo Blanco, que la definió de China como una uruguaya que vino a Buenos Aires a vivir 40 años en dos apartamentos en la calle Uruguay. Es verdad. Maravilloso. Genial. Bueno, Gemma, nos vamos. Sí, señor. ¿Qué planes para el fin de semana? Ir a trabajar, ir a ver el partido de fútbol de intermedio, que estoy apasionado con ese certamen. ¿Tú, Ana, algo? No, Gemma, yo pregunto. Pero si yo me abro, abrí vos, tu corazón. Toda la compuerta cerrada. La gente quiere saber de ti. No, de mi vida no quiere saber nada, Gemma. Hacete un plan y me llevas a la radio un poquito el lunes. No te debes saber. Que pasen bien, buen fin de semana. Creo que va a llover. Que disfruten. Un capítulo lindo hoy de Showmatch, ¿eh? De verdad, ahora viene Showmatch. Nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Contacto.